Ahora, cómo se elabora la escritura pública, que es el documento madre, digamos, del derecho notarial. Y vamos a analizar además un modelo de una escritura pública, aplicando ya la ley del notarial. Espero que tengan todos a mano la ley y con eso vamos a poder avanzar. Vamos a poder avanzar. Para poder echar documentos protocolarios y protocolares, tenemos que ver primero qué es el documento público. Ya. Vemos que el instrumento público para ser tal requiere de la intervención de un oficial público. En general, vamos a analizar el instrumento público. Luego vamos a entrar al instrumento público notarial. Que obre en los límites de sus atribuciones respecto de la naturaleza del acto y que éste se extienda al hecho del delictorio que se le ha asignado para el ejercicio de sus funciones. Entonces, un instrumento público es cuando interviene una autoridad, puede ser un oficial público, puede ser, por ejemplo, un oficial de registro civil, un notario de república, algún autoridad de poder ejecutivo, legislativo, policial, pero tiene que haber una autoridad designada y concesionado. ¿Qué obra dentro de los límites de sus atribuciones? Cada oficial público tiene atribuciones específicas, designadas o mencionadas en sus respectivas normas, en sus respectivos reglamentos, ¿no? Y que se extienda dentro del territorio. El notario de república, cuando es designado, en el título que le da el Estado, menciona dentro de qué territorio puede actuar. Y él no puede salir ni de su competencia ni de su territorio. Vale decir que el oficial público debe tener competencia tanto material como territorial. La competencia. La competencia material significa que su actuación debe estar sometida a la materia que le corresponde. Como es el caso, por ejemplo, del oficial de registro civil, que lo único que él hace es registrar los nacimientos, celebrar los matrimonios y registrar las demociones. No tiene ninguna competencia. En el campo territorial, la competencia territorial, por cuanto no puede actuar, sino en los límites de un territorio predeterminado, como es el caso del notario de república, que está investido por el Estado para otorgar la república en un determinado espacio de territorio, cumpliendo de más determinados requisitos que la ley exige. ¿Cuál es el concepto del instrumento público? Según la acepción académica, instrumento proviene de instrumento, que significa escritura, papel o documento, con que se justifica o prueba una causa. Etimológicamente, instrumento y documento son términos similares. Documento deriva del latín documentum y esta, a su vez, de dosere, que equivale a enseñar, un porte escrito donde se hace constar alguna cosa. De un modo general, el instrumento es el escrito, el escrito con que se justifica o se prueba un hecho o un derecho. Instrumento es todo escrito autorizado por funcionario público. La mayoría de las legislaciones denomina instrumento público a los documentos autorizados por notario o empleado público competente con las solemnidades legales, sobre todo en el ámbito notarial. ¿Cuál es la división de los instrumentos públicos? Según este autor, Carlos Emérico González, se divide en administrativos, judiciales y notariales, existiendo un único requisito común a todos estos instrumentos y es el de la intervención del oficial público. El artículo 287 del Código Civil es el único artículo que se requiere al instrumento público. Cuando en su parágrafo uno dice que el documento público o auténtico es el extendido con las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe pública, lo que implica que nuestro ordenamiento jurídico está implícimamente reconociendo la distinción entre instrumentos públicos, administrativos, judiciales, notariales. En este parágrafo vemos que se refiere a los documentos públicos en general. En cambio, en el parágrafo segundo dice, cuando el documento se otorga ante un notario público y se inscribe en un protocolo, se llama escritura pública. Es sí necesario y obligatorio que esté registrado en ese protocolo. En la oportunidad nos referimos únicamente al instrumento público notarial, es lo que nos interesa. Como un preámbulo a nuestro tema principal, cual es el de las escrituras, indicando que el instrumento notarial es el documento autorizado por las solemnidades legales por notario competente, a requerimiento de parte incluido en el protocolo y que contiene, revela o exterioriza un hecho, acto o negocio jurídico para su prueba de eficacia o constitución de derechos. Un poquito vamos a analizar este concepto y decimos que el instrumento público es aquel documento autorizado, que el notario autoriza, con las solemnidades legales. Las solemnidades legales están establecidas en la ley, o sea que tiene que ir estrictamente. Por notario competente. Entonces, ¿cuándo será competente el notario? Cuando está designado y legalmente designado y posesionado. No, no hay memorandum, hay título. Resolución de su misión suprema. Ahora sí. Mediante resolución suprema, pero que se traduce en un título donde especifican la jurisdicción. Notario competente. Por ejemplo, un notario de Oruro podrá venir a Paz a autorizar documentos, no es su suficiencia, no es su suficiencia, no es su suficiencia, no es su suficiencia. Siempre, siempre es a requerimiento de parte, no es el documento. Imagínense la importancia que tiene la lectura del documento. Generalmente, no es práctica leer el documento. La lectura tiene que ser de parte del notario. Ahora, si las partes deciden que esta lectura no se la dé el notario, porque a veces dicen, usted lee muy rápido, usted está apurado, yo quiero leer, quiero entender, quiero analizar bien, déjeme. Bien, entonces, ese hecho hay que hacer constar en la escritura, porque obligación del notario es dar lectura al documento. Siendo uno de los cuatro pilares, la lectura es, pues, obligatoria. Esta lectura del documento, que ha de transformarse en instrumento, es decir, comunicación, transmisión, información a las partes del texto redactado, con expresión de las circunstancias, y que tal lectura ha tenido número, ¿no? ¿Quién ha leído? Y advertencia del derecho a leer, ¿no? También el notario puede decir, yo le puedo dar lectura, pero si le gusta, puede leer, pero yo le voy a decir como está en la escritura. Esta lectura pretende garantizar que los otorgantes conozcan a cabalidad lo que pidan. Cuando estaban proyectando la ley, discutiendo, en fin, incidieron mucho en esto de la lectura, porque decían que hay un buen porcentaje que acude a la notaría, los ciudadanos que acuden a la notaría, y dicen, no sé lo que es que no hay, y se niegan, y dicen, pero yo no sabía que estaba vendiendo mi casa, ¿no? Me han dicho que firme aquí, y he firmado. Entonces, para evitar eso, para evitar la humildad, la negación, etc., es obligatoria la lectura para que se dé por enterado el referente que está firmado. El otro pilar es el juicio favorable de capacidad, juicio de identidad. Juicio de capacidad, juicio de identidad. Esto ya les vine adelantando, que siempre el notario tiene que establecer estos dos juicios. Esto está establecido en el artículo 54, inciso H. Asegura que el interesado o los interesados se hallen en condiciones de recibir, asumir o consentir el texto comunicado. Y el juicio de identidad, mediante la indicación o procedimiento por el que la identificación se establece, este juicio evita la suplantación de personas. Entonces, resumiendo, los cuatro pilares, presencia del notario, lectura del documento, juicio de capacidad y juicio de identidad. No hay más. Los singulares efectos que se conceden al instrumento público, la legitimación para el tráfico y la credibilidad impuesta por el poder público a su contenido, justifica que se exijan en la convención de aquel una serie de requisitos formales que garanticen su autenticidad y hagan estadísticamente despreciable el porcentaje de posibilidades de adulteración. Resumiendo, podemos indicar como los requisitos más importantes. No se olviden que estamos analizando los requisitos formales del instrumento público. En primer lugar, la materia. Este requisito también está establecido en la ley del notariado plurinacional, artículo 7 y el número 3 van a ustedes analizar. ¿A qué se refiere? Al papel en que se confecciona el instrumento. Al papel en que se confecciona el instrumento. Cuando hablábamos de los principios, veníamos que esto corresponde al principio de forma. ¿De qué forma se va a redactar el instrumento? Y justamente es el papel. Se extiende en formulario notarial. Debe observarse los márgenes reglamentarios, ¿no? En las matrices y también en los testimonios, lógicamente. Y escribirse en cada plana el mismo número de líneas regularmente. Para impedir interpolaciones o añadidos de líneas falsas. Las escrituras deben ir correlativas en los pliegos sin dejar plana y un plan. ¿Qué significa eso? Significa que en cada formulario notarial, y esto cumpliendo una circular de la dirección del notariado, ¿no? Se debe escribir el mismo número de reglones. Son 32 reglones. Se debe escribir con el mismo tipo de letra. Recomiendan que sea ariado. Con el mismo tamaño de letra también, ¿no? 12. 11. Arial 11. Arial 11, Arial 11, Arial 12. 12 es. Arial 12 y después con el... ¿Qué se llama? El lineado 1,5. ¿Sí? 1,2. ¿1,2 es? Yo sabía que era 1,5. A mí me iba a sacar otra circular. Pero bueno, eso hay que respetar, porque es una circular, ¿no? Normalmente los notarios respetan, respetan. Pero hay algunos que hacen el documento en una letra 10, con un interlineado, qué sé yo, pegadito, la letra pequeñita. Y yo recuerdo que cuando estaba en el mostario, hicimos un taller, invitamos a la mostadora Carlin, que era legisladora de derechos reales, y nos jaló las orejas, ¿no? Dijo, señor notarios, creo que ustedes no asumen la importancia del documento que ustedes redactan. Bueno, no se olviden que son escrituras públicas, ¿no? De vigencia indefinida. No es como el poder que puede ser revocado. La escritura pública es de por vida, a no ser que haya una sentencia, ¿no? Entonces, por favor, les pido, les suplico que en ese entonces no había unos poners, sino eran las cintas de premios. Cada vez compren pues cintas y impriman en forma clara. La letra no se lee. Van a pasar unos dos, tres, cinco años y ya no se va a leer nada del documento. Y entonces queda la escritura. Y la otra recomendación yo creo que es para todos, ¿no? Y además, resalten, resalten. Resalten en la carácter. Resalten los datos más importantes. Resalten los nombres. Resalten el objeto. Resalten el precio. Porque con esos datos, mis funcionarios, si ellas, trabajan. Y no pierden tiempo. Porque si ustedes no resaltan, es difícil ubicar en el documento. Entonces, les pido, luego, les pido, les pido tiempo que usaban el tiempo. Y luego, luego, entendimos, sabíamos de la importancia de la escritura, pero no sabíamos el problema que causábamos a mis funcionarios. No, no asumíamos. Entonces, esto es muy importante, esto de la materia. Se tiene que relatar cómo, cómo, siguiendo qué requisitos, etcétera, ¿no? Ahora, las escrituras deben ir correlativas en el frío sin dejar plan en blanco. Ocurre. El formulario notarial tiene un lado anverso y tiene un lado reverso. Si la escritura termina en el lado anverso, lo que dice esto es que no se debe dejar en blanco el lado reverso. Se debe iniciar la siguiente escritura en el lado reverso. No se pueden dejar hojas en blanco. Y si por alguna razón se les ha pasado y tiene la hoja en blanco, tienen que anular con sus sellos. Porque una escritura se puede hacer en una hoja. Se puede. Entonces, para que no, para no interpolar o poner añadidos, entonces hay que anular. Pero mejor es cumplir, porque la ley de la pista pasa. Estamos con la materia. Vamos a ver el medio. El instrumento público deberá extenderlo con caracteres, aquí es lo que se explica, perfectamente elegibles, pudiendo escribirse a mano, a máquina o por cualquier otro medio de reproducción, cuidando de que los tipos resulten marcados en el papel en forma de una ley. En el caso de que las exigencias de la redacción, por ejemplo, justo y aparte, o por el medio mecánico empleado, queden espacios en blanco, estos deben completarse con guiones, de modo que impida escribir en ellos a posterior. ¿Qué significa para los notarios? Bueno, ellos ya saben. Si, por ejemplo, por la redacción termina la frase a medio reglón, siempre hay que llenar con guiones, guiones, guiones. No se puede dejar en blanco. No es como redactar una minuta. Una minuta, hay un punto aparte, se deja en blanco. Aquí no. Hay que llegar siempre con guiones. Se refiere a eso en el medio. Ahora, tenemos el otro requisito formal de idioma y forma de empleo. La redacción del instrumento se hará en el idioma oficial del país. Si se trata de otorgante o otorgantes extranjeros que no conozcan el idioma, puede entrar en alguno de los siguientes procedimientos. Uno, la traducción verbal del procedimiento del instrumento por el notario. Siempre y cuando el notario conozca el idioma. Si, por ejemplo, tiene conocimiento de inglés, francés, etc., puede él mismo hacer la traducción. Traducción escrita en el mismo instrumento y asistencia del intérprete oficial. Cuando el notario conoce un documento extendido en un idioma extranjero, necesariamente tiene que haber la traducción. Esto ocurre generalmente en la protocolización de los poderes en el exterior. En este caso, lo que tiene que hacer el notario es exigir el documento original, así no entienda, más la traducción. ¿Y qué es lo que transcribe en la protocolización? Los dos. El original que está en el idioma y la traducción que está en castellano. La traducción, perdón, doctora, ¿la traducción tiene que ser en castellano? La traducción escrita, sí. Sí, 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 necesariamente. Estábamos hablando, cuando he dicho que el notario puede traducir, es para comunicarse con la persona que no conoce el idioma, nada más. Pero si el documento está en otro idioma, hay que pedir la traducción escrita por un traductor. Generalmente ya viene traducido de otro país, con la legalización y demás. No puede en plaza abreviaturas, porque podría prestarse a conclusión, salvo las iniciales, abreviaturas y plazas reconocidas comúnmente, porque también la de título de honor, etc. Por ejemplo, doctor, licenciado, ingeniero, ahí se puede abreviar. Por lo demás, las letras tienen que estar, es decir, las palabras tienen que estar escritas con todas sus letras y las cifras también, a no ser que se traten de cuadros. Entonces, es muy complicado. Las cantidades se deben escribir en letra o en letra igualísimos. Es mejor, como la escritura tiene que tener una claridad meridiana, si hay un monto, es mejor ponerlo en el guarismo y escrito también con las letras. Por ejemplo, el precio de una venta. Pero pueden escribirse y morir solamente cuando no aprieten un valor o precio. O se trate de fechas y datos de los documentos recientos. Cuando en la etapa inicial o preparatoria del instrumento, el notario ha logrado captar la voluntad del estudiante en la primera audiencia, le incumbe una tarea delicada, la de plasmar aquella en el instrumento mediante la traducción del lenguaje vulgar al técnico jurídico. Tarea que, por cierto, es delicada y difícil. El notario, al ser abogado, conoce toda la terminología, toda la técnica jurídica. Entonces, no puede el redactar como lo están dictando. Tiene que hacer esa traducción. La forma también. Traspasar esa voluntad al papel de manera que en este se contenga toda aquella y aquella viene y dirige todo este, es una labor priorioperfección. No está al alcance de cualquiera. Solo con una adecuada preparación técnica y un detenido estudio de cada caso podrá conseguirse una correcta traducción del instrumento vulgo. O sea, una correcta redacción del instrumento vulgo. ¿Cuáles son las reglas de la redacción? En el cumplimiento de su deber de redacción, el notario ha de tener en cuenta. En primer lugar, de acuerdo al cumplimiento de las posiciones legales, la redacción ha de ser conforme a la voluntad común de los otorgantes. No puede variar nada. Previamente deberá indagar, interpretar y adecuar. Indagar, preguntar qué quiere, ¿no? Interpretar de acuerdo al ordenamiento y adecuar también ya las cláusulas de acuerdo a la ordenamiento. Informando a aquellos del valor y alcance de su redacción. Es decir, de los efectos o consecuencias que se producirán en el otorgamiento del instrumento en virtud de adoptar aquella determinada redacción. Siempre, 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 el notario tiene que explicar cuáles son los alcances. No solamente presentes, sino a la larga. Por ejemplo, vienen a la notaría y dicen, quiero transferir la casa a mis hijos. Y el notario tiene que orientarles. Generalmente, los de edad avanzada vienen. Y uno tiene que orientar y decir, ¿por qué? ¿Por qué quiere transferir? No, es que era el comentario, ¿no? Hace años, no sé qué, ahora también está volviendo eso. Dice que el presidente nos va a quitar las casas y prefiero que se quede a nombre de mis hijos. Pero no tenían en cuenta las consecuencias de aquello. Les decíamos, ¿y por qué? Si quieres siempre poner al nombre de tus hijos, bueno, está bien, santo y bueno. Pero haz con la reserva de su voluntad. ¿Qué es eso? Lo saben. Entonces, explicarles y orientarles. Y aceptan. Dicen, sí, me parece muy bien, es buena idea. Porque no se sabe, tampoco se puede dejar desprotegidos a los ancianos. Creo que ahora la dirección del notariado y los notarios que están acá me van a poder corroborar. Creo que ahí hay que exigir algún documento, ¿no? Alguna certificación de alguna entidad, de alguna oficina. ¿Sí? ¿Alguien sabe de eso? Cuando quieren vender a las personas adultas, mayores de edad, o sea, ya de la tercera edad, se pide ese requisito en Sucre. ¿Es que hay impulsos de salud para apuntar? ¿Pero quién otorga? Un psicólogo. No, 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 hay una oficina. No, 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 no. No recuerdo el nombre. Y llenar un populario de unas diez hojas. Sí. Por eso recién da cruz. Para las personas de tercera edad. Y por eso es que aquí en la pastra los que no exigimos, no se, no se, no se, no se, no se, no se. No, 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 no. No, 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 no. Eso es. No, no, no. No, no, no. Se trata, bueno, de crear, como decimos, un instrumento para la vida real, no una elaboración teórica por la cual sin perjuicio de emplear un lenguaje técnico debe huir del acadecismo. Se debe emplear un estilo claro, puro, preciso, sin frases ni términos oscuros ni ambiguos y observar de acuerdo con la ley reglas imprescindibles. La verdad en el concepto, la propiedad en el lenguaje y la severidad en la forma, ¿no? Depende mucho de redactar las cláusulas. Eso es lo que le dije también en la anterior clase. Hay que poner el sumo cuidado en la redacción. No hay que ser repetitivo. Por eso, la redacción es vital. Y lo vital es poner en la primera cláusula las partes intervinientes y designar en qué función está interviniendo a lo largo del documento. Y con esos términos, Tomás Comprador, Vendenor, Vendor, 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 Antigrisista, ya, y jugando, y no repitiendo. Hay minutas donde repiten el nombre, el canet de identidad, el nombre, el canet de identidad, el nombre general es de ley en todo lado. Eso no dice mucho.